Muy bien Gutenbergs, continuamos con más de Otome King. A partir de ahora se viene lo interesante, pues los jóvenes han decidido hacer como una especie de competencia para ver quién obtiene primero el tesoro. Angelica no quiso ir junto con Leon, más bien quiere luchar en contra de Ir. Se ve una rivalidad creciente entre ellas, pero una competitividad sana, sin problemas. Leon, quien decidió simplemente ir con Luxo, pues vamos a ver si logra obtener el tesoro antes que los demás. Y por otro lado tenemos a Marie, quien ha ido a aventurarse junto con Kai y con Kara, dejando atrás a los cinco idiotas quienes creo fueron corriendo detrás de ellos, pero no sé si los habrán logrado alcanzar. Muy sorprendente todo lo que está aconteciendo y muy divertido sin duda alguna. Por otro lado vemos que Henry se ha quedado atrás, objeto de proteger a Mia y también a la princesa Erika. Me parece esto una incongruencia, sí es cierto que no tiene importancia al final de cuentas, pero me parece una incongruencia que un caballero de un reino, o mejor dicho un imperio, que es ajeno a Holfaul, venga y proteja a la princesa del reino de Holfaul, quien está sin escolta y sin nadie más que pueda defenderla más que un simple extranjero. Entonces, me parece muy incongruente esa parte de la historia, recordemos que, bueno, al fin de cuentas es un mundo de fantasía, pero recordemos que debería al menos tener un caballero guardián a su lado. ¿No lo tiene Mia? Pues imagínense, esta también debería tenerlo, es lo que pienso. De todas formas, háganme saber su opinión en referente a esto en la caja de comentarios. Al fin de cuentas no tiene nada importante en la historia, simplemente es un adicional de lo que para mí debería ser la lógica de una historia basada en princesas y reyes y reinos, ¿no? Pero bueno, cada quien con su propio gusto. Bueno, mis queridos Gútumes, antes de empezar quiero enviar un agradecimiento muy 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 especial a todas las personas que a través de sus membresías y donaciones apoyan el contenido del canal, al igual que a todas las personas que con sus likes y sus comentarios nos ayudan a llegar a muchísimas más personas. Mil y un gracias, amigos, por todo ese increíble apoyo que nos brindan día tras día. De igual manera, un agradecimiento a las personas que ganaron esas 20 membresías. Un agradecimiento y felicitaciones al mismo tiempo, porque ustedes son uno de los que más han apoyado el contenido y por eso el sistema los ha escogido. Así que felicidades y gracias por ese increíble apoyo. Bueno, ya sin nada más que decir, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 10 Capítulo 5 Viejo Castillo de la Mano de Oro El Palacio Real del Reino de Olfaut Allí, Roland se quedó en SOC cuando escuchó la noticia de que Erika se había dirigido a la mazmorra con León y su grupo. ¿Quién dijo que Erika podía salir? Julian y Jaque también fueron, pero él no mencionó nada sobre sus dos hijos. Hubo una clara diferencia en cómo los trataba. Esto demostraba lo mucho que Roland quería a Erika. Milaine, quien fue la que informó, dejó escapar un suspiro consternado. Es un pedido de la propia Erika, para profundizar su relación con el duque Balfault. ¿Está trabajando duro por el país, pero no te avergüenzas de hacer ruido solo por Erika? Roland le gritó a Milaine, quien se puso las manos en las caderas. Esa niña tiene su salud delicada. Erika también era hija de Milaine y, naturalmente, estaba preocupada por su enfermedad. Sin embargo, la otra persona era León. Ya he discutido el asunto con el duque Balfault. Él se encargará de la investigación y el tratamiento de la enfermedad de Erika. Milaine también le permitió acompañarla en este viaje, con la esperanza de que la enfermedad de Erika mejorara. Roland sonrió por un momento, tal vez pensando en la posibilidad de que la enfermedad de Erika esté completamente curada. Sin embargo, su expresión se volvió rápidamente amarga cuando recordó que era León quien era la otra parte. No puedo soportar la idea de que Erika esté con ese mocoso. Solo pensar en eso me repugna. Milaine volvió a mirar fríamente a Roland, quien hizo un escándalo por no reconocerlo después de todo. El viejo castillo de la mano de oro. En el interior del castillo en ruinas, varios objetos se encontraban en estado de descomposición. Las alfombras que en su día se colocaron estaban rotas y apenas conservan su forma original. Las armaduras que decoraban los pasillos estaban oxidadas y caídas, y los cuadros estaban polvorientos y deteriorados. Alrededor del lugar donde solían estar las ventanas, había fragmentos de vidrio esparcidos, probablemente porque el marco de las ventanas se había deteriorado y se habían desprendido. Mirando hacia afuera, el patio era amplio y estaba cubierto de árboles. Dejé escapar un profundo suspiro mientras caminaba por el pasillo, con la luz entrando por las ventanas. ¿Por qué me siguen? Mirando hacia atrás, Julian y sus amigos estaban allí. Julian apretó su mano con pesar. Marie no confió en nosotros, así que pensamos que no obtendríamos crédito a menos que encontremos el tesoro y se lo demos a Marie. ¿Y es por eso que actúan conmigo? ¿Por qué no lo buscan por su cuenta? Eres un cobarde, pero evaluamos que tus habilidades son altas, y si estás con Luxon, es como tomar un atajo hacia el tesoro, ¿verdad? Luxon adoptó una actitud fría hacia Julian, quien expuso con confianza su teoría. Esta vez solo daré un apoyo mínimo. ¿Qué? Por supuesto. Este es un reto entre el maestro y Angélica. También le dije a Clare que diera un apoyo mínimo. La condición son cinco minutos. Al escuchar eso, Jilk, que estaba detrás de él, sacudió la cabeza descaradamente. Oh, Dios. Es simplemente algo engreído no usar las habilidades que tienes. Obviamente deberías dar todo lo que puedas aquí. Parece que está tratando de hacer que desee el tesoro. No quiero. Angie es más importante para mí que ustedes. Mientras dije eso y me alejé, escuché a Chris Y. hablando desde atrás. Ambos parecían dudar de mi comportamiento. Para alguien que piensa que ella es importante, es mi imaginación de que tenga muchas mujeres a su alrededor. Ni que lo digas, Leon también es un hombre. En primer lugar, que diga es alguien importante para el cuando en verdad está comprometido con varias mujeres es algo. Mientras ambos tratan de distanciarse de mí, hablé en voz alta. Al suelo. En cuanto grité, todos se agacharon rápidamente y miraron hacia atrás. Lo que emergió de las profundidades del oscuro pasaje fue un esqueleto con una armadura oxidada. La razón principal por la que no desafié esta mazmorra es que la mayoría de los monstruos que encuentro aquí son muertos vivientes. Cuando apreté el gatillo, una bala disparada por el rifle perforó la armadura del monstruo. Al monstruo no pareció importarle la bala. Después de todo, es un muerto viviente. Era bastante resistente a los ataques físicos. Las armas son una mala combinación porque son monstruos que resucitarán a menos que sean pulverizados. Sin embargo, el monstruo esquelético se desmoronó gradualmente desde donde le disparé. Empezó a traquetear y luego el esqueleto en su armadura se convirtió en arena y se desmoronó. Las balas sagradas funcionan. Los esqueletos y su armadura echaron humo mientras se convertían en arena y desaparecían. Luxon también estaba observando la situación. He confirmado que los monstruos por esta parte han sido destruidos. Como pensaba, en esta mazmorra no hay monstruos que supongan una amenaza para nosotros. De la batalla actual, parece que han decidido que no hay monstruos que puedan representar una amenaza para ellos. Brad se estaba limpiando el sudor frío. Pensé que ibas a amenazar a Chris y Greg. No les apuntaría con un arma solo por una broma. Incluso yo tampoco iría tan lejos. Julian comenzó a pensar sobre esta mazmorra, mirando hacia donde desapareció el monstruo. Escuché que hay muchos muertos vivientes, pero ¿este castillo está maldito? Fruncí el ceño cuando escuché la historia de que este sitio está maldito. ¿Qué quieres decir? ¿Nunca has oído de eso? He oído que los lugares donde se acumulan los rencores y los resentimientos son propensos a la aparición de monstruos de tipo muertos vivientes. Me asusté al escuchar eso. No cuentes cosas malas. Jig se dio cuenta de algo cuando me vio caminar rápidamente. ¿Oh? Quizás Leon no es bueno con las historias de terror. Si es así, tengo una historia. Especial, así que por favor escúchala. En realidad, cállate y observa el entorno, bastardo astuto. Cuando grité, pude escuchar a los cinco idiotas riéndose de mí. Maldita sea. Simplemente no soy bueno con las cosas que dan miedo. Aquí está. Marie pateó una puerta de madera en descomposición y vio un monstruo muerto viviente en la habitación. Parecía un humano, pero su cuerpo estaba totalmente corrupto. El llamado zombi, cuando vio a Marie y a los demás, los atacó. Cuando el zombi se acercó con ambas manos gimiendo con un A-A-A-A-G, Marie adelantó su mano derecha y disparó su magia. Apártate. El zombi, que había sido golpeado por la luz sagrada, se desmoronó en arena tal como estaba. Cahill, al ver que el zombi murió al instante, se maravilló de la fuerza de Marie. Lady Marie se ha vuelto fuerte de nuevo. Tengo buena afinidad con esta mazmorra. No importa qué enemigos vengan, los protegeré, así que no se preocupen. Diciendo eso y buscando en las habitaciones, Cara encontró algo. Lady Marie es una moneda de plata, de plata. Es de hace mucho tiempo, pero se puede vender a un precio alto. Cara encontró una moneda de plata en una pequeña bolsa vieja. Había unas diez, pero Marie negó con la cabeza. No. No es suficiente. Busquemos más. Debe haber aún más tesoros ocultos en esta mazmorra. Cahill y Cara sintieron maravillados ante la seguridad de Marie. Marie estaba tratando de recordar las memorias de su vida anterior mientras buscaba otros tesoros por las habitaciones. He visitado esta mazmorra varias veces en mi vida anterior. Pero fue hace mucho tiempo que apenas puedo recordarlo. Recuérdalo. Necesito salir del apoyo financiero de mi hermano para mostrarle a Erika mi buen lado como madre. Aquí voy hoy. Hacha de dos manos. Un Oscar con un hacha de guerra cortaba a un esqueleto con armadura. El esqueleto fue cortado en dos por un poderoso golpe producido por sus bien entrenados músculos. Sin embargo, Oscar, por favor aléjate de inmediato. Are apresuradamente tiró de Oscar y lo empujó hacia atrás. Cuando el esqueleto volvió a su posición original donde fue cortado en dos, atacó de nuevo con la espada que sostenía. Oscar se quedó sorprendido ante tal situación. ¡Qué gran capacidad de regeneración! Hacke le dio una palmada a la nuca de Oscar. ¿Cuántas veces quieres que te diga que no ataques físicamente a los monstruos muertos vivientes? El esqueleto se regeneró, pero Are inmediatamente sacó su daga y la sostuvo. Tenía una daga de plata sagrada en su mano. La daga, grabada con patrones, estaba dotada de poder sagrado. Cuando Are hirió al esqueleto con esa daga, éste se desmoronó en arena en su lugar. Are puso su daga en su fondo y miró a Oscar. ¡Idiota! ¿Cuántas veces debes cometer los mismos errores para estar satisfecho? En un ataque de ira, Are arrugó la frente y le gritó a Oscar con una voz amenazante y ruda. Ella extendió su mano y lo agarró del pecho, lo levantó y acercó su rostro al suyo. Se le salieron machos al pecho peludo a Are. Bueno, vemos acá una situación bastante interesante con todo esto que está sucediendo aquí. Vemos que Marie, bueno, está buscando un tesoro extremadamente grande. Quiere impresionar a su hija, así que... ¿Será que lo logrará? Es algo que vamos a descubrir un poco más adelante. Pero sin duda alguna Oscar sigue la misma secuela de su hermano, son unos idiotas. Recordemos que Oscar es el hermano menor de Gret y son muy impulsivos, tal cual uno para el otro. Si no es así, entonces usa un poco tu cabeza, cerebro de músculo. Te dije que usaras magia o balas especiales porque tu hacha no es efectiva contra los muertos vivientes, ¿no? No me digas que olvidaste que el duque se tomó las molestias para darles a todos balas caras para estos casos. Are estaba golpeando las mejillas de Oscar muchas veces con su mano. Oscar estaba asustado. Y Jaque lo estaba viendo. Are. Are fue llamada y se arregló rápidamente, recordando que Jaque estaba allí. Esa es su alteza. Jaque se acercó a Are, que se encogió avergonzada, y le cogió la mano. Perdona a mi hermano. Es un idiota, no lo entiende, no importa cuántas veces se lo diga. N no. Yo soy quien debería estar avergonzada. No esperaba ver tanta valentía en ti. Me alegro de haber visto una nueva faceta tuya. Su alteza. Deténgase, su alteza. Usted también está cometiendo los mismos errores. Cielos, qué mala eres. Oscar estaba observando la atmósfera de los dos tomados de la mano. Esto deber será lo que llamamos el amor es ciego. O así es como lo dijo Finley. En ese momento, Angie y su grupo, liderados por Clare, encontraron una entrada al sótano. La puerta de madera estaba cerrada con llave, pero estaba oxidada y casi destrozada. Angie preparó su rifle. Ustedes dos, atrás. Cuando disparó a través de la cerradura, la puerta se abrió y la entrada al sótano ya estaba desbloqueada. Angie, que había expulsado el casquillo del rifle con su mano con la que está más familiarizada, recogió la linterna que llevaba en la cintura y la levantó. La linterna, hecha de piedra mágica, era pequeña y más brillante que las ordinarias. Cuando ésta iluminó el oscuro pasaje, Angie intentó seguir adelante, sin miedo. Preocupada por Angie, Noel la agarró del brazo y la detuvo. Espera un momento. ¿No estamos yendo muy rápido? Vayamos con un poco más de cuidado. Mirando hacia atrás, Angie suspiró un poco ante la actitud de Noel. Si nos tomamos nuestro tiempo, León y los demás encontrarán el tesoro antes que nosotros. Pero hay monstruos, ¿sabes? Tenemos que mantenernos a salvo mientras avanzamos. No hay problema, ya que Clare está explorando el perímetro en busca de enemigos. Cuando la llamaron por su nombre, Clare hizo brillar una luz de su lente azul para iluminar el oscuro pasillo. Al parecer, ella conocía la estructura del pasaje subterráneo. No puedo confirmar la existencia de un monstruo amenazante. Sin embargo, parece que no todo el subsuelo está estructuralmente conectado. Las mazmorras subterráneas preparadas bajo el viejo castillo estaban separadas y habían varias. Angie reflexionó. Es una pérdida de tiempo si tomamos la equivocada, pero no podemos darnos el lujo de buscar en otra parte. Noel le preguntó la razón de eso a la ansiosa Angie. ¿Por qué tienes tanta prisa? Angie luego miró a Noel con los ojos levemente entrecerrados. No entiendes nada. El oponente es León. No, eso lo entiendo. Noel también sabe que León es un hombre que hace las cosas cuando tiene que hacerlo. Sin embargo, todavía había una diferencia de percepción con Angie. Angie le contó a Noel sobre la reputación de León como aventurero. Él fue el hombre que descubrió un objeto perdido al final de su gran aventura cuando tenía 15 años. Hacer eso a su edad es sorprendente, pero es un héroe que ha hecho mucho por sí mismo. Eso sí escuché. Ahí es donde encontró a Luxon, ¿no? No, no, no lo entiendes. No entiendes lo genial que es él. En este momento, te enseñaré mientras caminamos. Mientras Angie avanzaba, le contó a Noel la historia sobre el héroe llamado León. Noel dio una leve sonrisa irónica mientras miraba la espalda de Angie. Ya veo, entonces no lo odias, ¿eh? Qué lástima, ¿o no? Noel se sintió aliviada al ver que Angie hablaba alegremente de León. No esperaba que los dos se pelearan y se separaran, pero aún pensaba que la relación estaba cambiando. Sin embargo, Angie no había cambiado. En primer lugar, se dice que milagrosamente tuvo éxito en una gran aventura, pero es mentira. Cuando estábamos en primer año, fuimos a la aldea de los elfos con León. En ese momento, él encontró un pasaje secreto en las ruinas y obtuvo un tesoro. He. Cuando Noel dio una respuesta casual, Angie continuó. Estaba orgullosa de sí misma en alguna parte. Encontró un retoño del árbol sagrado en la república, ¿verdad? ¿Cómo puede una coincidencia durar tres veces? Es un gran héroe como también un aventurero. Reconoces a León, ¿eh? Por supuesto. Es un hombre que pasará a la historia del reino. Es por eso que hice un gran esfuerzo para ser digna de él. Al darse cuenta del desánimo gradual de Angie, Noel se volteó rápidamente hacia Livia, que la seguía a ambas desde atrás. Hasta hace un momento, Livia no había dicho ni una palabra. Hey, di algo también Livia. Cuando le habló con un susurro, Livia miraba los adornos del viejo castillo que había recogido. En alguna parte. Sus ojos brillaban y mientras miraba los patrones. Mira, Noel. Esto, este patrón. Este es el patrón que se usó en la civilización que se dice que pereció. Está en descomposición y no se puede determinar la forma, pero puede ser un gran descubrimiento. Noel tenía las mejillas tensas cuando vio a Livia comenzar a hablar sobre el romance de la civilización antigua con algunos escombros. Livia, ¿no estás preocupada por el estado de Angélica? ¿No has olvidado el propósito de esta ocasión? Cuando le pregunto a Livia con esa preocupación, ella obtuvo una respuesta inesperada. Está bien. ¿Eh? ¿Qué estaba bien? Livia sonrió y miró la espalda de Angé mientras avanzaba. Angé y León deberían haber chocado más. ¿Chocado? ¿Realmente tendrá éxito eso. Livia le sonrió a Noel, quien tenía esa preocupación, y le dijo, no te preocupes. Sin embargo, cuando Angé caminó delante y sin darse cuenta, dejó caer y destruyó los adornos colocados en el pasillo. Angé, no te dije que no deberías romper las decoraciones tanto como sea posible. Ella corrió hacia Angé y la acorraló. Angé fue acorralada por Livia y conducida contra la pared. N no es así. Es que me quedé pensando. Livia entonces le hizo una pregunta a Angé, que estaba nerviosa, con un rostro serio. ¿Prometiste no romperlas, no es así? ¿Verdad? Todas son reliquias importantes y me prometiste dejarlas en buen estado, ¿verdad? Livia, perdóname. Al ver a Angé disculparse con Livia, Noel se llevó la mano a la cabeza. Como pensé, hacer enfadar a Livia da miedo. Concuerdo completamente. La verdad que Livia es bastante peligrosa cuando se enfada. ¿Cómo es eso de que no hay problemas? No hay nada más que solo problemas. Cuando encontramos la entrada al sótano del viejo castillo, ingresamos triunfalmente y nos encontramos en una situación terrible. Escondido en la esquina del pasillo, empecé a maldecir mientras cargaba una bala en mi rifle. Realmente cometes errores en los momentos más importantes. No te avergüenzas de eso como la inteligencia artificial que eres. Me quejé en voz alta con Luxon. El sonido constante de los disparos de Julian y sus amigos con sus armas de fuego en los alrededores provocaban que tuviera que hablar inevitablemente fuerte. Si tienen problemas con monstruos de este nivel, entonces debo reevaluar de vuelta la capacidad del maestro y los demás. Pensé que podían luchar más, pero al parecer lo sobreestimé. Incluso a Yilk le hizo un comentario sarcástico a Luxon, quien parece estar ladeando la cabeza con decepción. Me alegro de que nos hayas evaluado, pero me gustaría que también hubieras evaluado correctamente la fuerza del enemigo. Yilk levantó su rifle, apuntó con la mira y apretó el gatillo. Entonces, desde lejos la cabeza de un esqueleto fue disparada. A diferencia de los muertos vivientes que vi arriba, este vestía una túnica y tenía un bastón hecha de huesos como si fuera un mago. Un grupo de monstruos muertos vivientes que podían manejar la magia nos atacó. Delante del mago había una vanguardia de esqueletos que llevaban una armadura más pesada que los del grupo que vimos arriba. Estaban armados con grandes escudos y hachas de combate y las balas ordinarias habrían rebotado en sus escudos. A través de las brechas en su vanguardia, Yilk disparó solo al mago. Tiene mala personalidad, es cobarde y sucio, pero su habilidad como francotirador era buena. Greg gritó mientras los magos esqueléticos detrás de él levantan sus bastones. Todos al suelo. Mientras nos agachamos para cubrirnos, un disparo mágico tras otro provocó explosiones en las cercanías. Los oscuros pasajes subterráneos eran iluminados por magia de luz muchas veces y el polvo se elevaba. Cuando el ataque mágico se detuvo, di instrucciones a Julian y a los demás. Julian, avanza y conviértete en un muro. Tú. Yo soy un príncipe. Cállate, sostén tu escudo y defiende los ataques con tu escudo especial. Brad. Cuando llamé a Brad, él parecía abiertamente disgustado. No me dirías que en vista, ¿verdad? No espero que tengas una batalla cuerpo a cuerpo. Eso aún es terrible. No importa, prepárate para volar su vanguardia. Inyecta magia de alto poder. Después de ver a Brad a sentir, le di instrucciones a Jilk. Jilk sigue como francotirador. No dispares a tus aliados por la espalda. Jilk estaba asombrado por mis órdenes. No cometería un error así. En tu caso, te digo esto porque pareces estar apuntando por tu propia voluntad, ¿sabes? ¿Cuál es tu opinión sincera de mí? El tono calmado habitual de Jilk desapareció, pero rápidamente cargó su rifle con balas y se preparó. Por último, estaban Chris y Greg. Chris y Greg embestirán cuando Brad lance su hechizo. Chris volvió a agarrar su espada. Déjamelo a mí. Entonces, ¿qué harás tú? Yo me encogí de hombros frente a los cinco. Se supone que un líder da órdenes y se sienta a observar, ¿no es así? Greg, quien lo escuchó, puso una expresión con cringe. ¿Eres un tipo presumido o simplemente un tonto para decir eso aquí? Luxon, que había estado escuchando la conversación de Greg, se unió rápidamente a la conversación. Te equivocas. Es un gran tonto. Cállate. Te usaré como mi escudo. No es un problema decir algo tan inmediatamente desmoralizador. Está bien. Estos muchachos pueden hacerlo. Estas cinco personas pueden superar esto sin ningún problema. No es porque jugué ese juego tome, sino porque he visto crecer a estos tipos, de cerca y en persona, aunque no me guste. Aún así, Julian se estaba riendo de mí. Me ponía molesto, así que le pregunté la razón del por qué sonreía. ¿Qué pasa? Nada. Solo pensé que tienes una evaluación inesperadamente favorable de nosotros. León, no eres honesto. Por alguna razón, me enojé con Julian, que tenía un rostro triunfante, así que lo eché a patadas. Ve rápido. Idiota. No me empujes. Al aparecer frente al enemigo, los esqueletos reaccionaron y estuvieron a punto de desatar su magia sobre Julian. Julian sostuvo el escudo que tenía. Tisk. Te haré recordar esto luego, León. Imperial Algar. La luz se desbordó del escudo de Julian y apareció un escudo translúcido que era lo suficientemente grande como para bloquear el paso. Algar. Gracias a Julian, que ha desplegado un escudo que protege a todos los miembros del grupo, los ataques mágicos que nos atacaban no nos alcanzaban. Tan pronto como Brad saltó al frente, él extendió sus manos y se preparó para lanzar su magia. Múltiples círculos mágicos aparecieron en la espalda de Brad y comenzaron a girar. Full. Hellfire. Burst. Él juntó sus manos extendidas frente a su cara y mantuvo sus manos tal como estaban. Cuando Julian sintió que estaba listo, el escudo que nos protegía desapareció. Al mismo tiempo, las llamas arremolinadas del círculo mágico que flotaban alrededor de Brad se dirigieron hacia el enemigo. Esto envolvió a los esqueletos y cuando pensé que se estaban quemando, explotaron al final. Inmediatamente después de que Brad liberara su magia, él se arrodilló en su lugar, sudando profusamente. ¿Lo logré? Probablemente pensó que había eliminado a sus enemigos con su magia. Sin embargo, los esqueletos vinieron detrás del pasaje que explotó y estaba quemado. Jilt les disparó inmediatamente con su rifle, pero empezaron a aparecer uno tras otro. Parece que hemos hecho demasiado alboroto. Los enemigos se están reuniendo. Aparentemente, esto logró atraer a los enemigos. Muy bien. Los rodearemos enseguida. Chris, Greg, estaré frente a ustedes. Los dos se sorprendieron al verme bajar mi rifle y cambiar a mi espada. Chris me miraba con curiosidad. ¿No dijiste que te ibas a quedar atrás? Cambié de opinión. Creo que podemos ganar, así que participaré. Greg levantó su lanza y se rió mientras dirigía su mirada al enemigo. ¿Estás realmente retorcido? No. Cállate. Derrotémoslos rápidamente. Al salir corriendo, Chris y Jilt fueron los primeros en hacer contacto con el enemigo. Por lo general, son estúpidos, pero aún así son sobresalientes cuando se trata de combate cuerpo a cuerpo. Chris derrotó rápidamente a dos monstruos molestos. Esa chachach. Balanceaba la espada como si fluyera, derrotando a los monstruos uno tras otro y convirtiéndolos en humo. Por otro lado, Greg se encontraba en una feroz batalla. Oh. Las armas de Chris y Greg estaban recubiertas de plata gracias a Luxon, lo cual fue eficaz contra los monstruos muertos vivientes. Sin embargo, incluso descontando eso, sus habilidades son altas. La lanza de Greg atravesó el esqueleto que sostenía el gran escudo junto con el escudo mismo. Tan pronto como se derrumbó y se convirtió en humo, Greg ataca al siguiente monstruo. Su figura salvaje y arrasadora contrastaba con la de Chris, pero los dos se movían y se colocaban fuera del camino del otro. Corrí con Luxon por la brecha que dejaron para no molestarlos. Lo que vi fue un esqueleto sosteniendo un arco y una flecha y estaba apuntando a Greg. Este tipo. Balanceé la espada desde la diagonal inferior izquierda hacia la superior derecha. La punta de la espada golpeó el suelo y arrojó chispas y cuando se balanceó hacia arriba, el esqueleto quedó cortado en la parte superior e inferior de su cuerpo y se derrumbó. Inmediatamente, moví mi mirada para buscar el siguiente objetivo y Luxon me informó del objetivo con un puntero a través de su lente roja. Maestro, le están apuntando dos desde allí. Los encontraste bien. Mientras el esqueleto se escondía en las sombras y estaba a punto de dispararme con un arco y una flecha, dejé caer mi espada y saqué una pistola de mi funda. Balas mágicas especiales recubiertas de plata, cada disparo es un artículo de lujo. Normalmente, debería tener cuidado con el lugar donde las uso, pero no tuve que preocuparme porque Luxon había preparado una gran cantidad. Son productos especiales. Recibelos con gusto. Cuando apreté el gatillo dos veces, ambas balas atravesaron el esqueleto. Puedo usarlo como agua caliente, pero el problema es que estoy limitado en la cantidad de balas que puedo cargar. Las balas pueden ser pequeñas, pero siguen siendo trozos de metal y si aumenta el número de balas, son considerablemente más pesadas. Julian se unió a nosotros mientras derrotábamos a los esqueletos que aparecían uno tras otro. Chicos, déjenme algo. Príncipe, por favor mantente atrás. Parece que Julian estaba enojado porque lo eché a patadas y le dije esto. Con el rostro rojo y enojado, cortó con gran fuerza al esqueleto que se acercaba con su espada. Tú eres el que me pateó y me mandó frente al enemigo. Qué bueno que hayas podido desempeñar un papel activo. Puedes presumir de esto ante Marie. Cuando me reí, Luxon murmuró mientras nos miraba. Es bueno que se lleven bien. Bueno amigos, y hasta allí llega este capítulo. Me gustó mucho este capítulo. Está mostrándonos lo que son los combates. Ya no necesariamente con los mechas, porque a veces ya hasta aburre un poco lo de los mechas. Soy fan de los mechas, pero tiende a llegar a aburrir, seamos sinceros. Y está siendo bastante interesante todo lo que aconteció en el capítulo del día de hoy. Y la forma en la que Leon está describiendo lo que son los combates está bastante genial. Y esa Darth Olivia que hizo su aparición por allí porque se destruyeron los jarrones. Pues no hagan enfadar a Olivia. No la hagan enfadar. Bueno amigos míos, espero hayan disfrutado del contenido del día de hoy. Y de ser así, no olviden apoyarlo con Super Hiper Mega Genial Like. En breve vamos a venir con mucho más. Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist para que puedan seguir fácilmente la secuencia del contenido. Como siempre, apóyenme con un like, un comentario y compartiendo los videos con sus amigos para que lleguemos a más personas. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.